Hola mis queridos niños del medio mayor, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Hoy vamos a hablar de la familia, pero para empezar les quiero enseñar una canción para que se la aprendan. Voy a empezar, atentos. La familia, la familia, el papá, la mamá, el hermano grande, el hermano chico y el bebé, y el bebé. Muy bien, ahora vamos a repasar la canción y vamos a trabajar con la guía. Muy bien, niñas, ahora vamos a comenzar. Repasemos nuestra canción. La familia, la familia, el papá, la mamá, el hermano grande, el hermano chico, y el bebé, y el bebé. Muy bien, cuando estemos juntos de nuevo, vamos a cantar la canción. Ahora comencemos a trabajar con nuestra guía. La meta de aprendizaje de hoy es reconocer los integrantes de la familia. Palabras claves, reconocer, integrantes de la familia y tipos de familia. Primero vamos a observar el video. Es muy entretenido, así que tienen que también poner mucha atención para escucharlo y verlo. La familia. La familia es un grupo de personas que viven juntas, que se quieren, se entregan cariño, se ayudan, se cuidan y protegen. Todas las familias son diferentes. Algunas están formadas por muchas personas y otras familias están formadas por pocas personas. Responde, ¿quiénes forman parte de tu familia? Ya, con ayuda de los papás vamos a escribir la respuesta. Ahora podemos dibujar a tu familia. Acá en el recuadro, donde está ese dibujo, abajito podemos dibujar a nuestra familia. Hay diferentes tipos de familia. Acá tienes que pintar la familia que se parece a la tuya. Ya, si tienes papá, mamá, hermano, o si hay un bebé en la familia, o si tienes hartos hermanos, o si solo eres tú solito, con la mamá o con el papá. Este es un árbol genealógico. En el árbol aparecen los integrantes de tu familia, como padres, abuelitos. Pinta el árbol y a los integrantes de tu familia. Es momento de una pausa activa. Acá puedes realizar las actividades que tú quieras, ¿cierto? Imitar muecas, saltar, bailar, cantar, jugando estatuas. Sigamos con nuestra guía y ahora viene la pregunta de cierre. Cuéntame algún momento o experiencia que hayas vivido o que vivas regularmente con tu familia y que para ti sea muy especial. Cuéntame con cuáles miembros de tu familia lo viviste o lo vives. Muy bien hecho, niños. Hemos llegado al final de nuestro guía. Así que ahora nos vamos a despedir de los personajes de la canción. Después vamos, cuando estemos juntos, vamos a recordar esta canción y la vamos a cantar. La familia, la familia, el papá, la mamá, el hermano grande, el hermano chico y el bebé, y el bebé. ¡Chao, niños! ¡Un besito!